Mayo 21. Ofrecer esperanza en medio del temor. Acontecerá en los posteros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabeceras de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Miqueas 4.1. Lectura adicional recomendada. Salmo 46. Aunque el profeta proclame públicamente una promesa de esperanza, es indudable que la ofrece exclusivamente a los hijos de Dios, puesto que los demás son incapaces de recibir este consuelo. Vemos esto mismo en los textos de otros profetas que mezclan consuelos y amenazas, no para todos en general, sino para apoyar la esperanza de los fieles que podrían desesperar si no se les hubiera tendido una mano para ayudarlos. Sabemos que los fieles tiemblan cuando Dios da muestras de su ira, puesto que, cuanto más tocado está uno por el temor de Dios, más temen su juicio y sus amenazas. De este modo, vemos lo necesario que es que los profetas y los maestros atemperen sus amenazas a los hijos de Dios, dado que ya tienen suficientes temores para que encima se les añadan otros. Anteriormente, Miquea se dirigió a los barbados que despreciaban a Dios mientras se colgaban la túrica de la religión. Ahora, no obstante, el profeta se dirige a los verdaderos y piadosos adoradores de Dios, al hablar a los fieles de su época. Su doctrina es especialmente aplicable a nosotros en la actualidad, dado que, ¿de qué otra manera podía haberse propagado el reino de Dios por todos los rincones de la tierra? ¿Cómo podía haber llegado a nosotros la verdad del Evangelio y que fuéramos hechos partícipes de la misma adopción junto con el pueblo de la antigüedad, a menos que esta profecía se hubiera cumplido? Esta profecía de Miqueas, pues, incluye llamamiento de los gentiles y, por consiguiente, nuestra salvación. Meditación La idea de la desaprobación de Dios resultaba muy angustiosa para los piadosos de tiempos de Miqueas. ¿Lo es para ti? Les bastaba un atisbo de juicio para sentir malestar. ¿Cuál ensordecedor debe ser el trueno de Dios para que prestes oídos? Mayo 21 El regalo de la vida eterna garantiza que he sido y seré perdonado y que todo lo que está dañado en mi interior será restaurado por completo. Tiene que recordar tres cosas. Ubicación, ubicación y ubicación. Si quieres vivir en paz, con esperanza y valentía, necesitas ubicarte en la obra de Dios. Hay dos marcas de esta obra que te ayudan a ubicarte y a saber lo que Dios está haciendo aquí y ahora. Como ya lo he dicho antes, tu vida se encuentra entre el ya y el todavía no. Primero, es de vital importancia recordar siempre que vivimos en el ya del perdón absoluto. El perdón no es algo que esperamos que se nos conceda. No, es algo que ya ha sido otorgado y logrado. No tienes que preguntarte si serás perdonado o no. No necesita preguntarte si el proceso del perdón será exitoso o no. ¿Por qué? Porque tu perdón, completo y final, fue realizado en la cruz de Jesucristo, el sacrificio perfecto del Cordero, intachable, satisfizo los requisitos del Dios Santo, justificándote y liberándote de la penalidad por tus pecados. Entonces, nunca tienes que preocuparte pensando si Dios te llegará a rechazar. No necesita esconder tu pecado. No necesita hacer algo para obtener el favor de Dios. No necesita esconderte en tu culpa. No necesita racionalizar, defender o excusar tu culpabilidad. No necesita pretender que eres mejor de lo que eres. No necesita argumentar a favor de tu justicia. No necesita tener miedo de ser expuesto. No necesita comparar el tamaño de tu pecado con el pecado de otros. No necesita publicar tu justicia para que todos la vean. No necesita preguntarte si Dios alguna vez se cansará de tus faltas. Todos estos ejemplos son actos irracionales, contrarios al Evangelio, ya que has sido perdonado completamente. Por otro lado, es esencial que entiendas todavía no de tu restauración final. Sí, has sido perdonado por completo, pero todavía no has sido transformado en el producto final de la gracia. El pecado aún mora en ti. La guerra por tu corazón aún persiste. El mundo a tu alrededor aún sigue en ruinas. El peligro espiritual todavía te acecha y aún no has sido reformado por completo a la imagen del Señor Jesucristo. La cruz de Jesús garantiza que todas estas cosas serán restauradas, pero aún no lo han sido. Entonces, al sumergirme en el completo perdón que he recibido y al disfrutar la libertad de la ansiedad de la duda, no puedo permitirme vivir de forma necia. Un peligro el pecado todavía mora en mí y otro, la tentación todavía ronda a mi alrededor. Entonces, necesito desesperadamente la gracia de Dios. El perdón ya me ha sido dado. La restauración final aún está por venir. Saber que vives entre estos dos mundos es la clave para una vida cristiana sabia y sosegada. Para profundizar y ser alentado, segunda de Pedro 3, 1 al 13.